Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero O sufro y me muero por verlo hoy Una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Porque todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Hoy sufro y me muero por verlo hoy Una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que ¡Suscríbete!